Si, si, si Este tema se llama Si te vas Me ve mala mía Pero en nadie confío Yo te lo dije que esto no era serio Y que éramos amigos Ahora te arrepientes De haberme conocido Pero yo te hablé claro Te dije que no voy a estar contigo Y si te vas No digas que fue culpa mía No te hagas la que no sabía No estoy pa' amores todos Todavía mi cama está vacía Y si te vas no es culpa mía No esperes que te llame Tampoco que te ame Ya no estoy pa' relaciones No ando buscando a alguien que me reclame Y yo no tengo la culpa Tú querías algo serio Los sentimientos ya yo los boté Y el amor quedó en el cementerio Y si te vas No pienso buscarte Estás equivocada No siento nada Y si te vas No pienso buscarte Estás equivocada No siento nada Dice No digas que fue culpa mía No te hagas la que no sabía No estoy pa' amores todavía Mi cama está vacía Y si te vas no es culpa Nunca quise que te confundiera Y mala mía Si no soy como esperabas Gracias por ser sincera Pero el amor no era lo que yo buscaba Yo te hablé claro La última vez que confié Me salió caro Solo era un juego Y ahora dices que estoy raro A Cupido le di un disparo Y si te vas No pienso buscarte Estás equivocada No siento nada Y si te vas No pienso buscarte Estás equivocada No siento nada Bebé Y si te vas No digas que fue culpa mía No te hagas la que no sabía No estoy pa' amores todavía Mi cama está vacía Y si te vas No es culpa mía